Y quiero cantar una linda canción para aquel que mi vida cambió Gracias Señor amado por esta nueva vida que Tú me has dado Aleluya Señor, Aleluya Señor Quiero cantar una linda canción para aquel que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción para aquel que mi vida formó Es mi amigo Jesús, es mi amigo más bien Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad Solo en él encontré esa paz que yo busqué Solo en él hallaré la felicidad Mi padre, gracias por darme esta oportunidad Quiero cantar una linda canción para aquel que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción para aquel que mi vida formó Es mi amigo Jesús, es mi amigo más bien Él es Dios, Él es Rey, es Rey, es amor y verdad Solo en él encontré esa paz que yo busqué Solo en él hallaré la felicidad Así te cantar una linda canción para aquel que mi vida Aleluya Señor Aleluya Señor Karen, Aleluya Señor No, 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 no